El árbol más compadre de San Telmo Piedras esquina Carlos Calvo Este barrio sos el despertador En tus brazos los pájaros de todos lados Amanece con tu rostro a mi lado Recuerdo tu casa sin remanso Único verde en tu ventana Bosque en el saguán fue tan lindo estar Bajo la tibia sombra de tu cabellera Paraíso de arrabal y madera Bien vio la semilla que trajo tu ser Sobreviviente del 98 y el 100 Pidiendo a través de tu puerta cancel Tiro que va enamorándose Va enamorándose Último día que nos vimos Y el primer beso apasionado Viendo el querer y la línea seco Como el poder del árbol cae al pavimento Es inútil esperar el reencuentro Bien vio la semilla que trajo tu ser Sobreviviente del 98 y el 100 Pidiendo a través de tu puerta cancel Viendo a través de tu puerta cancel Tiro que va enamorándose Va enamorándose Que vio la semilla que trajo tu ser Sobreviviente del 98 y el 100 Pidiendo a través de tu puerta cancel Tiro que va enamorándose Va enamorándose Y que va enamorándose Siempre va enamorándose A Sebastián Paró, primera guitarra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!